Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, sin saber volver a tocar, para allentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del mocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salpa sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje mapa del que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como una oveja, que cuando nos da más lana, la volaré bella. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque ponga la barrera, yo te la mando a bailar Toda la vida es un baile, te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Calle un cuartito chileno y tabón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno, pa Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Para lo que siga toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy La camiseta es como un dios Tu equipo Tu equipo ¡Agu sto, ay! ¡Agu sto, ay! ¡Ay! ¡Esto no mires, ella estaría! ¡Uy, ay! ¡Cuidarte, diga mi amor! ¡Agu sto! ¡Déjate es mío por mí, que por favor! ¡Muy grande, Mariano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada, no, nada! ¡Era que nos compramos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!